El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Hola compañeros, hola Carpincho, ¿cómo están? Bueno, vieron que hay algunos que dicen, ¿no? Eso de que, bueno, hay algunos del gobierno que dicen, bueno, que hay que pagar todo, que no se pueden seguir regalando las cosas, ¿no? Que las cosas hay que pagarlas, y que cómo era eso de tener las cosas gratis, y todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo que con Macri, ya lo dijimos diez mil veces, ¿pero qué es? ¿Qué es eso que es lo mismo que Macri, pero peor? Incluso Macri dijo, la próxima vez que seamos gobierno, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Y bueno, efectivamente, lo mismo que el gobierno de Macri, pero más rápido, peor, más violento, más sufrido. ¿Qué cosa? ¿Qué es, no? Atendamos a lo que presenté, a lo que pregunté. ¿Qué es eso de que hay que pagar lo que uno tiene, que no se puede seguir regalando todo eso? ¿Cómo es eso? Porque, en realidad, ahora el tema de los impuestos, se paga más, y se tiene menos. Entonces, ¿es mentira? ¿O no? Porque, ahora, o sea, ahora te sacan todo, ¿no? Todo lo que antes tenías, que es subsidiado, regalado, bonificado, ta, 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 lo tenías. Bueno, y pagabas impuestos, ¿no? Como todo el mundo, como en todos lados, ¿sí? Bueno, ahora, te están sacando todo lo que antes tenías, pagas más impuestos que antes, y lo que viene ahora va a ser cada vez peor, porque van a venir cada vez más impuestos y cada vez menos vamos a tener, ¿no? Las obras sociales ya están dejando de dar prestaciones, ya se están desvinculando de los hospitales y de las clínicas porque no pueden pagar. Y, bueno, y muchas cosas, ¿no? Las universidades están al borde del quiebre. Dicen que a partir de mayo, junio, julio, ya no van a poder seguir funcionando. ¿Y cómo es? Estamos pagando más impuestos que antes y tenemos cada vez menos. Y recién pasé por una ruta, yo estoy de viaje, fui a subir al volcán Lanín, como les conté. Mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, sufrimiento también, por cierto, pero muchísimo disfrute. Bueno, ahora estoy volviendo, atravesando la provincia de La Pampa, están haciendo rutas, ¿no? Y entonces hice reflexiones sobre economía, que recomiendo que lo vean por las redes sociales. Bueno, ya lo subí, estoy en un lugar con internet, ahora por eso les estoy mandando esto, que lo van a pasar de noche, ahora son las 2 de la tarde. Bueno, y estaba viendo una obra de ruta impresionante, ¿no? Y entonces digo, vean esto, porque ¿hay alguna empresa privada que pueda sentirse atraída para hacer el negocio de esto? Y no, absolutamente no. Ahora, es importante para el país que ocurra, y sí, porque se interconecta productivamente, turísticamente, comercialmente al país. Entonces, eso activa diferentes circuitos productivos, ¿correcto? En todos los sectores de la economía, transversalmente. Y entonces les sirve a todos, y además el que está teniendo el trabajo, el empleado, los empleados que están teniendo el trabajo, tienen un ingreso, ¿qué hacen con ese ingreso? Y cuando consumen, ¿qué pasa? Tiene que haber mayor producción para satisfacer la demanda de consumo. Y si hay que hacer mayor producción, ¿qué hay que generar? Mayor empleo. Entonces se genera una espiral virtuosa, un efecto multiplicador en la economía, una activación, una reactivación, que proviene de la inversión pública. No de un negocio privado, de una decisión de una sociedad de aplicar una inversión pública para generar empleo, para generar múltiples beneficios que interconecten el país con todas las virtudes que tiene lo que estoy diciendo. Así que, bueno, eso por un lado. Después que en otro momento, cuando me iba para, no, cuando volvía, bueno, me acuerdo en un momento, pasé por el Chocón, es decir, cuando volvía, cuando volvía de allá de San Martín de los Andes, pasé por el Chocón, ¿no? El Chocón es una de las represas hidroeléctricas más importantes de la Argentina. Y ahí lo mismo. ¿Cuál sería el atractivo de una empresa privada para hacer semejante inversión, semejante inversión que tarda mucho tiempo en construirse, que no tiene una recuperación de inversión rápida? ¿Cuál sería la intención? Bueno, esto tiene que ser planificado por una sociedad que quiere tener superávit energético, que quiere tener satisfacción de las múltiples necesidades, y bueno, esto tiene que ver con una sociedad que se organiza para planificar un futuro, ¿no? Digo, porque analizando distintos elementos, nos estamos dando cuenta de que si todo fuese circular en función de un interés económico de las empresas que quieren ganar plata, y habría muchas cosas que no las tendríamos como conjunto de pueblos, ¿no? Y entonces nos perderíamos de poder hacer un montón de cosas porque nos faltan estas conexiones, ¿no? Cuando iba, ¿no?, antes de subir a la montaña, bueno, en la ruta, en un parador, una empanadita, ¿no?, descargamos el termo del mate, etc., ¿no?, y enfrente del parador que había, un cajero, un cajero en el medio de la montaña, y eso, obviamente, era el banco de la provincia de Neuquén, ¿no?, un cajero del banco de la provincia de Neuquén, un banco público, ¿sí?, no un banco privado, ¿no?, y podría existir ese cajero en el medio de la montaña si lo que habría que hacer es analizar si da ganancia o no, y no existiría, ¿se dan cuenta?, ¿se dan cuenta? Bueno, al bajar de la montaña, hice un día de, bueno, de diversión, ¿no?, manejé el camino de los Siete Lagos, que hubo en San Martín de los Andes con Villa Langostura, y en Villa Langostura, bueno, fui a un restaurante hermosísimo, bellísimo, con vista a la bahía, que yo ya lo conocía de hacía algunos años, había estado allí en el 2015, bueno, fui, subí, dije, guau, qué lindo esto, y me dice la señora, no, no funciona más el restaurante, se fue, ya la concesión terminó, y se terminaron las concesiones, de todos los que tienen vista al lago, porque yo le pregunté justamente eso, y me dice, no, del 5 de marzo se fueron, ah, se fueron ahora con mi ley, sí, sí, me dice, y bueno, pero ley, bueno, ¿qué vamos a hacer?, la gente votó esto, me dice, y yo le contesté, no, la gente no votó esto, la gente no votó la destrucción y la venta de la Argentina, la gente votó, qué sé yo, que por ahí algunos estaban mal, ¿no?, o no estaban tan bien como se hubiese esperado de un gobierno, de gobierno Alberto Fernández, si hubiese sido un gobierno peronista, que tuvo algo de peronismo, porque recuperó varias cosas, pero no fue un gobierno peronista, porque no atendió lo primero, que es la evolución del poder adquisitivo, de los salarios, de las jubilaciones, hizo maratoria jubilatoria, le devolvió los medicamentos gratis a los jubilados, hizo muchas cosas al gobierno Alberto Fernández, recordemos que veníamos de la destrucción de Macri, recordemos también que veníamos de las imposiciones del FMI que trajo el gobierno de Macri, y recordemos también cómo fue perdiendo poder el gobierno de Alberto Fernández con todas las cosas que no hizo, ¿no?, bueno, que ya los hemos conversado, este, muchas veces, y las volveremos a conversar, pero bueno, no quiero extenderme por ahí, porque si no, dejo de decir lo otro, ¿no?, entonces, bueno, había mucha gente enojada, y bueno, qué sé yo, confundido, bueno, votaron, entonces me dice la, la, la chica del, del, este, del hotel, ¿no?, que el hotel que tiene el restaurancito ese, este, bueno, me dice, no, no, este, entonces que la gente se dejó engañar por las redes, lamentablemente, y sí, pareciera como que sí, ¿no?, como que la gente fue engañada a través de las redes, a través de los medios de difusión, ¿no?, este, obviamente, nosotros siempre decimos, los grandes responsables de esto, porque, a ver, uno puede ser, este, más, más informado, y más formado en una cosa, pero, si, te dedicaste a formarte en una cosa, y bueno, no te formaste en otras, ¿no?, y entonces en esas otras te pueden, te pueden engañar, te pueden meter el perro, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué, la gente engañada es la culpable?, y no, está la prensa corrupta, ¿no?, principal culpable de esto, que es funcional al poder económico, ¿no es cierto?, este, así que bueno, un poco, hablando de todo esto, me parece importante, eh, destacar esto, que, eh, si, si todo dependiese de la pretensión de ganancia de un sector, este, eh, privado, y la verdad que habría muchas cosas que no existirían, y existen, porque hay una sociedad organizada, a través de un Estado, que entonces invierte, planifica, y con respecto a otra cosa, y con esto ya termino la columna de hoy, el tema del dengue, ¿no?, la epidemia del dengue, el tema de la epidemia del dengue, fíjense lo que está haciendo el gobierno, totalmente corrido del asunto, y, y no hay nada, no hay repelentes, no hay vacunas, el gobierno ni informa, ni, este, ni provee vacunas, ni provee, eh, los repelentes, ni se asegura, bueno, están los, este, los repelentes que se están haciendo, según tengo informado, en la provincia de Buenos Aires, que bueno, que hay unas, unas publicaciones en las redes sociales, que dicen, la provincia de Buenos Aires, lanzó el repelente de mosquitos, que lo bautizaron como, Kisil, buenísimo, bueno, pero, imagínense, si el gobierno de Milley, hubiese recibido, eh, la, 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 la pandemia del coronavirus, que hubiese pasado, no, que hubiese pasado, no hubiese habido vacunas, bueno, porque el gobierno de Alberto Fernández, nosotros lo criticamos muchísimo, el gobierno de Alberto Fernández, con total justicia, no, lo, 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 lo criticamos, pero el gobierno de Alberto Fernández, generó una de las mejores respuestas sanitarias del mundo, y eso que había recibido, el sistema sanitario, totalmente, eh, desfinanciado, desfinanciado por, este, y, 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 deteriorado, por el gobierno de Macri y la Reta Vidal, ¿se acuerdan Vidal que decía, nosotros no vamos a inaugurar hospitales, nosotros no vamos a cortar cita, como si fuese algo bueno, en realidad lo bueno es inaugurar hospitales, si sos gobierno, no, no inaugurarlos, pero bueno, este, así llegó, la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández, y generó una de las mejores respuestas sanitarias del mundo, el promedio de exceso de mortalidad en el mundo, estuvo por encima de los catorce, del catorce por ciento, y Argentina tuvo doce por ciento, y países desarrollados tuvieron exceso de mortalidad, que eso, Italia, Inglaterra trece por ciento, Italia catorce por ciento, Estados Unidos, Norteamérica veinte por ciento, y ni hablemos de la tragedia, de muchos países latinoamericanos, que superaron el cincuenta por ciento, Perú, Ecuador, y entonces, este, se imaginan, ¿no? Este, se imaginan, el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué hizo? Duplicó la capacidad de asistencia, trajo vacunas, trajo personas que habían cargado varadas en el mundo, gracias a tener aerolíneas argentinas, ¿eh? Este, y miren lo que hace este gobierno, ni siquiera, ni siquiera, este, invierte en información, nada, no se asegura, de que, bueno, mi ley, el presidente, dijo que estaba bien, el tema de la reventa, en los espectáculos deportivos, y en los musicales, y todo eso, dijo, no, las reventas están bien, yo apoyo la reventa, o sea, que dos tipos, que dos empresas, ¿no? Se compren todas las entradas, y que las revendan, al triple de su valor, está bien, está buenísimo, es el negocio de unos, de los más ricos del mundo, ¿no? Mientras la gente común, se queda fuera, ¿no? De los recitales, de los partidos de fútbol, y de todos los espectáculos. Bueno, este mismo tipo, ¿qué es lo que hace? Bueno, ahí tienen, no hay repelentes, y ahora los repelentes, valen 200 mil pesos cada uno, bueno, yo tuve la suerte, de que claro, ahí en Paré, desde San Martín de los Santos, en Buenos Aires, hice un parado, una parada intermedia, este, de noche, en Chipoleti, y en Chipoleti, me compré, 10 repelentes, a 2.500 pesos, cada uno, ¿eh? Así que ahora voy a ir a Buenos Aires, y se lo voy a vender a 300 mil pesos, no, no voy a ir, lo voy a vender, me lo voy a quedar para mí, lo compré para mí, por la duda, pero, pero bueno, ¿se dan cuenta cómo funciona esto? Bueno, este, les mando un abrazo, al Carpincho, que no me extrañe, y nos vemos la semana que viene.